Hola, buenas tardes. Hoy día estoy en la ciudad de Quito, Ecuador. Yo vine para almorzar en un patio de comida que es muy chévere. Está ubicado cerca de la Plaza Grande. Y tú puedes encontrar después del hermueso buenas tiendas para comprar de sanillas, pasear y hacer compras. A ver, hacemos un recogido en los pisos. ¿Cómo pueden ver? Son tres pisos. Abajo hay restaurantes, tiendas de artesanía, todo. Y hoy día Dios me regaló dos nuevas amigas, Cecilia y Nancy. Voy a empezar con Cecilia, la colombiana que se naturalizó, ecuatoriana, es muy simpática. Buenas tardes, Cecilia. ¿Qué puedes decir a mi video que va a Brasil? ¿Qué podrías decirme sobre Colombia, sobre tu país y qué piensas de Ecuador? Bueno, yo soy colombiana, pero realmente me considero ya ecuatoriana. Vivo 40 años en este país, pero Colombia es precioso. Tiene sitios muy, muy bellos para conocer. Su gente es sumamente amable, su gente es sumamente cariñosa, sumamente cordial. Así que vas a pasar muy lindo ahí en Colombia. ¿Ves? Mi amiga Cecilia, sexy, colombiana, ahora voy a ganar un besito. Y empezamos a hablar con Nancy, la ecuatoriana que está con una vestimenta verde, muy hermosa hoy día. Buenas tardes, Nancy. ¿Qué puedes hablar un poquito en mi video sobre Ecuador? Hola. Primero, gracias por lo de vos. Sí, no te preocupes. Son mis ojos sinceros. Oh, sinceros. ¿Qué sinceros? Sí. Me gusta la gente sincera. ¿Ya? No, me encanta que hayas venido acá, a mi país, donde vas a encontrar diversas maneras de hacer turismo. La gente, siempre vas a encontrar gente buena, sincera, sincera, como estamos diciendo. Sí, es el nuevo castellano. El nuevo castellano, sí. Y deseo que te vaya bien, en lo que te espera, que conoces gente buena, y que disfraces a lo máximo. Claro. Y siempre pensando en que ahora puede ser el último día de nuestras vidas. Sí. Y estarlo de esa manera. Claro, que el día de mañana solo a Dios pertenece. Así es. Por eso me encanta hacer este viaje dentro del continente de Sudamérica. Hoy día dicen dos amistades, quizás mañana hago más. Esto es bueno. Un beso, abrazo de marco.